Vienen los problemas para el FC Barcelona Ya se ha diagnosticado prácticamente la lesión que ayer sufrió Nelson Semedo Ayer en el partido del Barça contra el Celta Resulta que va a estar nada más y nada menos que 5 semanas de baja 5 semanas de baja La siguiente jornada de Liga contra el Leganés El Barça también tiene sancionado a Sergi Roberto Eso quiere decir que ante también la baja, la recuperación de Jordi Alba Y que va a tener que ocupar Junior Firpo si o si es el lateral izquierdo En el lateral derecho Ernesto Valverde va a tener que contar con el único lateral derecho que le queda Moussa Bagué Un jugador que se quedó en el Barça Y que no ha disputado ni un solo minuto con Ernesto Valverde prácticamente en este inicio de Liga Quiero saber vuestra opinión Quiero saber cómo veis la posible incorporación de Bagué Creéis que es un gran problema la lesión de Nelson Semedo Ya sabéis que es muy polivalente ya que puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda Y pues una lesión que ya sabéis que abandonó un minuto 20 y algo de partido Y tiene un problema en el solio de la pierna izquierda Y va a estar en baja 5 semanas Quería hacer este vídeo para informároslo Por si todavía no estabais al tanto Y lo dicho, Serdi Roberto Sancionado Jordi Alba recuperándose Junior Firpo y Moussa Bagué Pueden ser los laterales que podrían estar en ese próximo partido de Liga del FC Barcelona Ya sabéis que hay parado de selecciones El cual seguramente hago un vídeo cagándome en todo lo que sea del parado de selecciones Donde me viene asqueadísimo Ya sabéis Creo que voy a hacer este pequeño vídeo Este pequeño vídeo no va a ser nada largo Simplemente para informaros de la situación en el lateral derecho del FC Barcelona Bueno, lateral derecho Ambos laterales porque Ambos están pues en capa prácticamente abajo En cuanto a estado físico 5 semanas Eso es prácticamente más de un mes Sin Nelson Semedo Que yo considero que Nelson Semedo Era de los jugadores que más en forma estaban Del FC Barcelona Uno de los que más estaban dando el callo Tanto del lateral izquierdo como del lateral derecho Un jugador Con una potencia que ha ido creciendo muchísimo desde que está en el FC Barcelona Mostrando su efectividad Y ya cuando prácticamente Se ha ganado la confianza de Ernesto Valverde Pues Ha dado un rendimiento espectacular Lo he dicho Potencia Velocidad Ataque En defensa Un lateral muy completo Que a día de hoy Yo lo considero sinceramente De los mejores que hay Actualmente En estado de forma Así que bueno Pues prácticamente Estamos hablando De un mes Un mes Más de un mes Eso quiere decir que Semedo Podría perderse el clásico Semedo Podría perderse el clásico Porque luego Ya sabéis que después de Salir de la lesión Pues hay una fase de recuperación El cual pues Imagino que si no está al 100% No creo que juegue contra el Real Madrid Así que ¿Cuál creéis que sería la mejor opción De Ernesto Valverde Para ese lateral derecho? Imagino que seguramente sea Sergi Roberto El cual pues También hay una sección De culés Que No les gusta A Sergi Roberto Como lateral derecho Pero yo creo que va a ser El lateral derecho del clásico Y luego pues imagino que Jordi a la lateral izquierda Pero Lo he dicho Creo que es una baja muy importante Para el Fútbol Club Barcelona Es como será si lesiona Carvajal Si o Triozola está bien O Triozola está bien Pero Carvajal también a nosotros Nos hace daño Que Que se lesiona Así que nada En los comentarios Me podéis dejar escrito ¿Qué opciones tiene Ernesto Valverde Para Bueno Combinar un poquito Esos laterales ¿Creéis que es una baja muy importante? ¿Creéis que tampoco Es Es para tanto? Yo creo que sinceramente Es una baja súper importante Así que señores En la caja de los comentarios Me lo ponéis Hoy haré unos cuantos vídeos Muy interesantes Así que Estad atentos al canal Suscribiros para no perderoslo Y pues Me podéis seguir en mis redes sociales JKC Life Tanto en Instagram Como en Twitter Un like si te ha gustado el vídeo Y ya sabes Suscríbete Si quieres perderte Ningún solo vídeo más Nos vemos Hasta más tarde Chao